Me levanté a cualquier hora, no sé bien qué día es hoy El dolor que estoy sintiendo, ya no me acuerdo cuándo empezó Soy la idea que batalló, por un mañana mejor Voy surfeando un mar incierto, con olor al lisoform Y he pasado varias crisis, cada vez estoy peor Soy un gato agazapado, de la sala al comedor El poder, la codicia y toda la contradicción Lo que ayer era tan simple, ahora tiene otro color Me quemaron la cabeza, secuestraron mi atención Me olvidé de aquello puro que traía mi corazón Hoy perdí noción del tiempo, por un rato al despertar Tanto odio replicado me terminó haciendo mal Llegará el día en que el mundo viva en paz Y se termine toda esta farsa Hoy veo todo tan lejano y tengo tanto por hacer El futuro está en mis manos, nada volverá a ser como fue Llegará el día en que el mundo viva en paz Y todo vuelva a la clásica normalidad Voy a tomarme al colectivo para irte a visitar El futuro está en tus manos, no lo dejes escapar Sufro cuando me pregunto como será el día después Me mata esta incertidumbre cuando puedas háblame Desde el balcón de mi casa veo pasar la vida Tan solo esta canción me va haciendo compañía Y no me quiero enfermar, quiero verte de nuevo Salir a caminar, ser tu infiel compañero Llegará el día en que el mundo viva en paz Y se termine toda esta farsa Hoy veo todo tan lejano y tengo tanta gente El futuro está en mis manos, nada volverá a ser como fue Llegará el día en que el mundo viva en paz Y se termine toda esta farsa No voy a pedir permiso para irte a visitar El futuro está en mis manos, no lo dejes escapar Llegará el día Ya, ya, llegará el día No voy a pedir permiso para irte a visitar El futuro está en mis manos, no lo dejes escapar El futuro está en tus manos, no lo dejes escapar El futuro en nuestras manos